Pronto en el cielo aparecerá, Cristo a llevar a su pueblo. Pronto en el cielo aparecerá, Cristo a llevar a su pueblo. Y ahí se lamentarán, todas las tribus de la tierra. Y ahí se lamentarán, todas las tribus de la tierra. Llevan a tu lado, los que guardan la palabra del Señor. Llevan a tu lado, los que guardan la palabra del Señor. Hermanos, todos estemos listos que Cristo viene. Nosotros iremos a que la patria se desvía. Hermanos, todos estemos listos que Cristo viene. Nosotros iremos a que la patria se desvía. Pronto en el cielo aparecerá, Cristo a llevar a su pueblo. Pronto en el cielo aparecerá, Cristo a llevar a su pueblo. Y ahí se lamentarán, todas las tribus de la tierra. Y ahí se lamentarán, todas las tribus de la tierra. Llevan a tu lado, los que guardan la palabra del Señor. Llevan a tu lado, los que guardan la palabra del Señor. Hermanos, todos estemos listos que Cristo viene. Él viene pronto y nos iremos a la patria se desvía. Hermanos, todos estemos listos que Cristo viene. Él viene pronto y nos iremos a la patria se desvía.